¿Quieres independizarte, pero spoiler, el precio del alquiler tiene más ceros que tu sueldo? ¿Los únicos pisos que te puedes permitir son zulos en los que parece que haya muerto alguien? ¿Tus únicos amigos independizados lo están porque le dieron el piso de la abuela? Pues si la respuesta es sí, este es tu capítulo. Y otra cosa, y otra cosa. Dime, Paula. Porque después de una temporada suplicando, ¿vale? Llorando a las marcas. Por fin, este episodio tiene sponsors. ¡Que nos han pagado! Hoy somos Movistar. Hoy somos router. Yo me llamo Wi-Fi. Somos fibra. Explícala, explícala. Vale, porque venimos con una oferta y la voy a leer para no perderme. La cosa es, si eres estudiante y no tienes ni un duro, porque como buena generación Z, pues nos gusta darle al piqui piqui todo el día con las gigas, con el TikTok y viendo es lo que hay. Obviamente. Venimos con un ofertón que se nos escapa de las manos. Este viene con la oferta de fibra de un gigabyte. Es decir, tienes fibra hasta un gigabyte, no te pases. De velocidad, de la buena, de la de calidad, de la que solo nos ofrece Movistar. También tienes llamadas nacionales ilimitadas, para que puedas sustituir tus notas de seis minutacos y hagas una llamadita a tu amiga. Ya está bien de podcast en WhatsApp. Que para podcast, el que tenemos aquí, pero a lo mejor de todo. Paula, ¿cuánto dirías que cuesta? Lo pones en el guión, venga. Vale, sí, es verdad. Vale, antes de decir lo que cuesta, os voy a decir que también viene con Light, un producto de televisión que incluye dos streamings y hasta diez canales temáticos de series, estrenos, piquipi, poco, poco y tiene hasta la resistencia. Bueno, con lo que me gusta a mí broncano, estamos encantadas. Uy, a mí. Somos unas vendidas. La cosa es, el precio es de 29,90 y tenéis nueve meses sin tener que quedaros. Sin permanencia. Sin permanencia. Qué bien, lo puedes dejar cuando quieras. Cuando te salga los huevos, tú llamas a... Pero no lo dejéis. Pero no lo vas a dejar porque te va a encantar. Esto es lo mejor. Así que nada, ¿no? Sí, dicho esto... Esto es lo que hay. Si os gusta, llamar a Movistar, ¿eh? Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Dentro intro. Mete la intro ya, va. Venga. Es lo que hay. Hola, Paula. Hola. Bueno, qué emoción aquí con la M de Mamarrachas. Te queremos Movistar, porfa, quédate. ¿Qué edad? Vale, perdón. Sí. Bueno, ahora parecerá que vamos a tener aquí en este episodio la solución a poder independizarte siendo joven. Porque claro, el tema va de... De compartir piso. De compartir piso. Pero no. Aquí no os vamos a dar la solución para que os independicéis. Pero, pues mira, igual podéis compartir piso, ¿eh? Como nosotras podríamos hacer. Dame la mano. Paula, o sea, no mientas. No, no, es que me está dando la mano, pero es que eres una mentirosa. ¿Cuántas veces te he dicho que quiero vivir contigo? No quiero. O sea, literalmente vive en otra ciudad y le he dicho, Paula, voy yo a tu ciudad. No tengo nada en esa ciudad, pero vengo. Bueno, es que esto podría arruinar el podcast. Pero sí, ya veremos. No estamos solas. No estamos solas, ¿vale? Cada vez hay más gente que quiere acercarse a nosotras, menos mal. Es que ahora ya nos duchamos. Sí, por fin. Entonces, la buena... No, nosotras nos duchamos siempre. Ah, sí, sí, sí. La que no se te echa es Victoria Martín, pero que la amamos igualmente. Claro y tanto. Un besito a las de estirar. Bueno, dale. Venga, sí. La buena noticia es que nuestra invitada de hoy tiene mucho salseo que contarnos, porque ella ha compartido piso. Y además, no aquí, sino en la UK. Entonces, hay salseo del vuelo. Hay salseo. Porque qué nos gusta a los de Españita romantizar el Erasmus y todas estas cosas. Hoy tenemos con nosotras a Laura Lluvet. ¡Woo! Hola. ¿Qué tal? Hola, guapísima. Bueno, arroba, te cuento mi vida, soy Virgo. Sí, traigo tu usuario. Sí. Nosotras somos Géminis y Sagitario. Espero que podamos tener una buena compatibilidad. Sí, muy bien, mi novio Sagitario. ¡Ay! Lo voy a mirar con compatibilidades. Sagitario y Virgo me lo apunto. Muy bien. Oye, bueno, cuéntanos, Laura, ¿cómo fue tu experiencia en Reino Unido? Pues justo hoy, os lo comentaba, hace un añito que me fui, y llorando, llorando muchísimo porque fue espléndido. O sea, fue espectacular. El mejor año de mi vida, la mejor experiencia y sobre todo el tema de hoy, ¿no? El poder independizarse. Sí, pero no, porque luego vuelves. Porque es un año, pero luego vuelves. Es que... Pero sí, sí, una experiencia súper chula. Claro, es que vamos a hablar, para la gente que no sea tal vez de Europa, contextualizar qué es un Erasmus, ¿no? Sí. O sea, un Erasmus es una beca que te da... Es un intercambio, un programa de intercambio. Te puede ser un semestre o todo el año entero en la uni. Sí, normalmente, bueno, el Erasmus funciona solo en Europa, o sea, lo haces en ciudades europeas, pero también hay muchas universidades que tienen programas de intercambio internacional que lo hacen en todo el mundo, como tú, Sara, que te fuiste a Corea. Sí. ¡Qué guay! Sí, yo me iba a ir también a... Bueno, tú no has estado en Londres, era... En Birmingham, sí. Pero sí, me iba a ir a UK y en último momento pues había COVID y me dijeron, no te vas. ¿Ah, sí? Más guay. Más intenso, ¿no? Sí. Pero no, no, me fui medio año. Ya es suficiente, porque imagino que te fuiste y volviste, pero no viniste entre... No, no, no. Claro, lo típico... Tan lejos. Claro, yo conozco gente que cuando se va de Erasmus, que es por Europa, lo que hace es que si te pillan navidades... Vuelves. Es lo que yo dices. Aunque vuelve pocos días, ¿eh? Yo volví en navidades, pero fin de año ya me volví y lo pasé en la ciudad de Erasmus. Sí, yo no. Yo me volví bastante tiempo, como un mes o así, yo me iba todo el año. Claro, yo es que me fui seis meses entonces. Claro, sí, sí, sí. Justo volví el 18 de junio de este año, ya del todo, con maleta y mudanza. Volviste a hacer nada. Tienes las anécdotas todas allí. Sí, sí, sí. O sea, hace dos meses que estás en Barcelona. Sí. Bueno, nos vamos a contar una de cosas. ¿Cómo estás anímicamente? Pues con muchas emociones en la piel, pero ya estoy adaptada, porque a casa se vuelve y te adaptas rápido. Lo difícil es irte, ¿no? Claro. Irte allí. Cuéntanos un poco de cuándo llegaste allí y cómo fue todo. Porque tú compartías piso, vivías en una residencia que... Os voy a contar, os voy a contar, porque la cosa es que yo estaba en la residencia de la Uni, de la Universidad de Birmingham. Tú te puedes ir a resis privadas, te puedes ir a compartir piso, pues un piso con una persona y la pagas, ¿no? Yo me fui con la residencia de la Uni y el problema es que a esa residencia solo iba la gente de primer año de carrera. Y claro, yo estaba en cuarto de carrera. Entonces compartí piso con nenes. Eran chicos de 18 años y una chica de 19. Sí, sí, sí. Ostras, bueno. Y bueno, había bastante privacidad porque el baño era compartido. También esa es otra cosa que hablaremos, imagino, porque qué horror. Sí, sí, sí. Pero tenía mi propia habitación, con mi cama, mi estudio y tal. Y luego compartíamos baño y zonas comunes, el comedor, la cocina y eso. ¿Pero entre cuánta gente compartíais baño? ¿Entre cuánta gente? Éramos cinco. ¿Cinco personas? Había dos baños el primer día. Éramos una chica y tres chicos. El primer día separamos por sexo, por cuidado, porque es que ya se estaban mezclando las cosas demasiado y la higiene es importante. Claro, porque la gente se depila, tiene caca, tiene caca fea. En la ducha hay pelos. En la ducha hay... Bueno, es que claro. Esa es otra, teníamos una ducha, una única ducha. Ostras, vale. Teníamos un baño pequeño con tazas, ese lo que daron los hombres. Y luego teníamos el baño más grande con la ducha, entonces era un mix. Pero la taza solo la tocábamos o intentábamos nosotras porque se ensuciaba muy rápido. Porque hablando de tazas de váter, vosotras cuando vais al váter la limpiáis, ponéis papel o simplemente os sentáis. Claro. Depende. Yo es que en el baño que tenía yo en el Erasmus, la verdad es que yo desde el primer momento ya dije, voy a intentar coger una habitación que tenga un baño. Bien hecho, bien hecho. Y la verdad es que fue la mejor decisión. Sí. Entonces, claro, no hacía nada yo simplemente. Claro, era tu taza. Era mi taza. De hecho, cuando venía gente a... Bueno, no sé si os pasaba que venía gente a vuestras resis. Fiestas. Fiestas y demás. Mi habitación, digamos, que era la de fondo del pasillo. Entonces, yo siempre me hacía un poco la loca y decía, bueno, mi habitación está al fondo del pasillo o... Ve mejor con... Ve mejor a la de habitación de tal, ¿no? Para que la gente entra a mi habitación. Ese es el problema de las fiestas. Un saludo a mis amiguitos del Erasmus. Sí, sí, sí. Cuando el baño está en la habitación y haces fiestas, tienen que entrar en tu habitación. Eso era lo único malo. Sí, sí. No, yo es que vivía en una casa y éramos tres. Y justamente éramos tres catalanas. Que esto, bueno, tú ya lo sabes y era muy gracioso porque, hablando de convivencia y tal, vinimos las tres juntas y era como que estábamos muy unidas, ¿no? Monas. Y lo hacíamos todos juntos. Porque en el Erasmus es como que pillas a una persona y dices, tú vas a ser mi nueva hermana. Total. Entonces, íbamos las tres de la manita, ¿no? Y de repente fueron pasando los meses y yo vi que cuando era la hora de dormir, no me decían de... O sea, si iban las dos a dormir juntas. Y yo, ¿y por qué yo no? Y se iban las dos a ver una película, a la habitación. Y claro, yo llamaba a mis padres triste porque, claro, yo estaba a tomar por culo y me sentía sola y decía, pero es que, ¿por qué no quieren ver una película conmigo, no? Y bueno, y luego cuando ya volvimos a Barcelona, me contaron que no estaban viendo películas. Que era una historia de amor. Pero eso se dice antes, de ahí tú no te tomes el tarro. Yo estuve con una frustración, yo llamando a mis padres, papá, que tengo de malo porque no quieren ser mis amigas. No eran amigas, se comían el coño. Bueno, claro, es que... Pero bueno, una historia con final feliz, realmente. Sí, sí, y a día de hoy, hace un año y se quieren muchísimo. Hay los amoríos de orgasmos. Eso también pasa, claro, y compartiendo piso. Claro, porque compartir piso con alguien con quien sois más que amigos, ¿qué? Eso es bueno, malo, tiene cosas buenas. ¿Os ha pasado? Uy. No, porque desgraciadamente yo solo me fui esto de Erasmus un añito y ahí estaba casada, sigo casada, estoy comprometidísima con mi pareja, llevamos ya ocho años. ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero bueno. Pero tú, Laura, ¿tienes 20? Sí, del 2000. ¿Tienes 21 o 22? Empezamos cuando teníamos 14 o 15. ¿Eso existe? Sí, sí, sí. El amor verdadero lo llaman. Y has pasado un Erasmus, o sea, vosotros os vais a casar. Sí, porque para quien no lo sepa, el Erasmus también se llama orgasmos. Sí, es un sinónimo. Yo esto flipé. O sea, como que descubrí este término estando en el Erasmus y iba con todo, había muchísimos españoles, ¿no? Y todos estaban casadísimos con sus novias. Y eran plan, no, no, yo lo siento, tengo novia, tengo... Ninguno volvió con la novia. ¡Hondo! Del Erasmus. Es verdad, ¿eh? Ninguno. Es verdad. Ya, ya, ya. Yo también vi por ahí una que otra cosillas. Sí, sí. Pero en mi caso no. Por eso yo no os puedo contar si relaciono o no con alguien del piso. Además que eran babies también, claro. No sabíamos mucho por eso que triunfara el amor. Oye, muy bien. De las pocas personas que conozco que ha vuelto con pareja de... Es que, o sea... A ti te dejaron. ¡Ay! Perdóname. No sé por qué me estoy riendo. Me dejaron muy mal. Además que me dejaron muy mal. O sea, es que... Voy a contarlo. Venga. Cuéntalo. Venga, aquí entre amigas. Vale, pues... En Erasmus... Yo no sé si soy la única, pero en Erasmus comes mucho. Sí. Y engordas. Sí. Y haces poco ejercicio. Y haces... Te mueves poco y suaves muchísimo alcohol. Sí. Entonces, sobre todo en Corea, los restaurantes... O sea, te sale mejor ir de restaurantes que comprar en el supermercado. Entonces íbamos cada día de restaurantes. Y pues yo engordé 14 kilos. Que a mí me daba igual. O sea, eran 14 kilos de pura felicidad. Lo único por lo que me frustraba era porque yo me había ido con cuatro pantalones que eran increíbles. Y la ropita. Y ya no me entraba una mierda. Y yo, como buena catalana, pues no me apetecía irme a comprar ropa. Claro. Entonces, un día yo estaba de fiesta y volviendo, estaba hablando por teléfono con mi novio. Y le dije, guau, es que estoy rayada porque no me entran los pantalones. Me dijo, ya, yo también estoy rayado. Y yo... ¿Por qué no me entran los pantalones? Y me dice, no, porque creo que cuando vuelvas no me vas a gustar. Bueno, pues un saludo a este hijo de la gran puta. Y literalmente, o sea, no hablamos más. O sea, no hizo falta ni decir, oye, que te dejo. Dramas como este, como el de Sara, seguro que habrá en la plataforma de Movistar. Bien encajado ahí, ¿eh? Chicos, venga. Tres series de todo tipo. Bueno, seguimos. Dime, Paula. Vale, porque entonces volvemos a encaminaros otra vez con el tema de compartir piso. Vivíais entonces con gente que no conocíais antes, ¿verdad? Y vosotras creéis que es mejor irte a vivir o compartir piso con gente con la que no conoces y no tienes tanta confianza, a diferencia de gente que ya es tu amigo. ¿Creéis que eso tiene parte positiva? A ver, yo creo que sí y no. Porque realmente también te falta a veces confianza para decir X cosas. Quizás yo no me iría con mis amigas de toda la vida, tal, porque ahí sí que puedes encontrar más roce, pero con gente que hayas ido conociendo ya más mayor, que te hayas juntado ya con otra mentalidad más madura, quizás, ¿no? No lo sé. ¿Vosotras qué pensáis? Ay, qué bien resuelto. Sí, la verdad es que sí. Sí, lo has explicado muy bien. Es como que... Sabe hablar. Sí. No como nosotras. Yo tenía una idea y digo, coño, es que tienes razón. Yo prefiero vivir con gente, creo, según mi experiencia desconocida en un principio, porque yo ya he vivido con mis padres y cuando estás con gente, o sea, la confianza da asco. Entonces, yo sé que cuando estoy con gente que me conoce, soy una marranota. Claro. Entonces, justamente ahora, en mi piso, que somos tres aquí en Barcelona, se ha venido una chica nueva y es como que yo he vuelto a mis hábitos sanos de limpiar porque, claro, quiero caerle bien a esta persona. Y por eso, Sara y yo, no nos vamos a vivir juntas. Paula, si soy súper limpia. Acabas de reconocer que eres una cerda. Guarra. Well. Me voy. Entonces, estás volviendo a ser una persona decente. Sí. ¿Y tú? Yo, a mí me ayudó muchísimo el irme a... Bueno, yo también fui a una residencia, como Laura, y sí que es cierto que el hecho de no tener confianza, pues claro, te hace ser una persona bastante... Bueno, querer dar una buena impresión de primeras. Sí que es cierto que, claro, luego en Erasmus, pues al final tus compis de res y de piso acaban siendo tus colegas. Entonces, ahí ya vuelve a haber confianza de nuevo como con un amigo de toda la vida. O sea, entonces, diría que es buena opción irte a vivir con alguien con quien no tienes mucha confianza, como he comentado, y luego ya pues acabar viviendo con alguien con quien ya pues no tienes cosas en común, puedes hacer planes. Que surja una amistad, porque a mí es lo que me faltó, yo creo. No hicimos piña entre nosotros, éramos cinco en el grupo. ¿No te llevaste? Me llevé sobre todo con Daisy, que era la única chica. Un saludo a Daisy. Un besito a Daisy. Un saludo a Yeto, hi. Y luego había un chico que no salía de su habitación, creímos que tenía una nevera y todo para no tener que compartir con nosotros. Dios mío, a mí esto también me pasaba en mi residencia. Es lo que creíamos, pero claro, no lo pudimos deducir porque al igual entrábamos en su habitación. Claro, eso olería. No, no, no. Y luego los otros dos chicos que tampoco era mucho... Yo sobre todo me llevé con gente como tú, bueno, del resto de España. No con gente... España, round the world. Españoles hay, es que debajo de una piedra y te saco diez. No, 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 éramos como cuarenta en un grupo. Todos en Birmingham, que se nos ha perdido nada. Allí estábamos. ¿Es recomendable Birmingham? Sí, la verdad que sí. Es muy universitario y sobre todo el campus, es increíble el campus. Y Ciudad de Peaky Blinders, para nuestros heteritos de YouTube. Un saludo. Sí, 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 sí. Estamos cumpliendo hoy la cuota. Pues entonces no hacías la compra con la gente, ¿no? No, ese es otro problema, el compartir cosas. ¿No compartís nada? No, prácticamente, no, es que nada. Bueno, podíamos dejarnos utensilios de cocina. Vale. Tipo, si ya tenemos una para hacer un brownie y que lo ha comprado alguien, yo me voy a comprar otro, no. Claro. Pero luego, claro. Y la limpieza sí que se notaba que eran un poco barrillos. Tú, si erais cinco, del uno al cinco, ¿cuál eras de la más limpia? Yo creo que la, o sea, la primera, la más limpia. Sí, sí, sí. Uy. Cero dudas. Sí, sí. Pero es que tuvimos incluso disputa, yo estaba súper frustrada con el lavabo, por ejemplo, porque es una cosa que cada semana se tiene que limpiar entre todos. Y ellos no limpiaban nada. Y yo hubo un punto que me cansé de ser la única que limpiaba. Y eso ya fue decadencia máxima. Es que yo creo que el lavabo es la peor zona. Sí, por eso bien hecho el no compartir, yo creo. Sí, bueno, yo es que de hecho a mí lo que me vio a pasar, nosotros sí que compartíamos zonas comunes como cocina y comedor. Y que una vez a la semana venían a limpiar, ¿eh? O sea, no os lo perdáis. ¡Qué guay! ¿Te venían a limpiar? Bueno, no me venían a limpiar a mí. Bueno, no me venían a limpiar a mí. ¿Pero tú dónde estabas? Sí, bueno, yo estuve en Bélgica, que aquí la gente se va a pensar que esto era la rich class, no es que todas las resis como que tenían incluido esto de servicio de limpieza. Pero que, a ver, limpiaban lo que veía la suegra, que se dice, por encima, no os penséis que... Y luego, además, que de nada sirve que una persona venga a limpiar si luego venía otro, cocinaba y no limpiaba nada. Claro. Entonces, a nosotros lo que nos pasaba es que, primero, teníamos la sensación de que en esa residencia éramos tres españoles y el resto eran todos belgas. Los belgas, me pasaba un poco como el compañero de piso de Laura, que no iban a la cocina a cocinar. Yo creo que cocinaban como en su habitación, pero no sé qué harían. En su cuadra. Comer ya te comos, porque... Sí, una amiga... Creo que no fuiste tú. No sé. Una amiga me contó que vivían un piso de estudiantes y había uno de ellos que nunca salía. Nunca salía, nunca salía, nunca salía. Sí. Entonces, pues al final se cambió de piso, ¿no? Y dejó la habitación tal cual estaba. Entonces, ellos entraron y se encontraron todos los platos de... De la cocina para él. La gente se iba quedando sin platos y se los quedó todos. Pero es que además, le abrieron el armario y había dos garrafas de pipi. ¡Ay, no! ¡Cerdo! Eso sí que no. Dos garrafas. Eso sí que no. O sea... ¡Qué ascazo! Y era un piso, quiero decir, era una mansión. Fermentando. Claro, claro. Bueno, yo quiero repescar la historia que estaba explicando, que como siempre Sara me corta. Perdón. Entonces, lo que decía, que básicamente allí los más limpios éramos los españoles. Lo siento, yo que sea la más patriota, pero esto era así. Pero es que a una amiga nuestra, ¿sabéis lo que nos pasó? ¿Qué te pasó? Que vivía en un piso, que lo compartía con todo de gente around the world, que eran tan guarros, tanto que se tenía que venir a la habitación de una compi de nuestra Resi a ducharse, porque no podía ducharse de la mierda que había en la ducha de su piso. No te creo. Sí, esta chica dejó el Erasmus. Ay, pobre. ¿Se fue del Erasmus? Sí, no sé, supongo que también hubo ahí más factores que le ayudaron a dejar la experiencia, abandonar la experiencia. Pero sí, sí, sí. De hecho, fuimos una vez a la casa y es que se caía a trozos, de verdad. No. ¿Y cómo fue todo el llegar allí y tener como que comprar cosas para la habitación? Porque supongo que tendrías lo indispensable. Yo me volví loca. Es que me encanta la decoración. Bueno, talón de Pinterest. Sí, 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 sí. Entonces iba al Primark, que ahí el Primark es súper chulo. Es el más grande de Reino Unido, el de Birmingham. ¡Ah, es verdad! Lo sé, lo tengo apuntado. ¿Por qué me suena a mí también esto? Yo hice un TikTok hablando de ello. Quizás os suena. Ah, puede ser. Sí. Os he dicho bien, porque yo sé esta información. Que tienen para pintarse las uñas, ¿verdad? Sí, tienen una zona beauty, tienen una zona que te dan un bar también con comida y tal. Bueno, es que viva Primark. Primark, venid aquí. Próximo día tenemos un Movistar. Hoy, somos chicas Movistar. Entonces cogí alfombra, cogí plantas. Me encantan las plantitas. Claro, yo me quedaba un año, también es verdad. Es verdad. Esto a mí me pasaba, que yo al estar seis meses comparaba con mis compis que se quedaban un año y decía, jolín, es que claro, si me quedara un año, he de decir por eso que luego vino el COVID y esta gente que se quedó un año se jodieron un poco porque yo me volví en febrero de 2020. ¿Se quedaron el año del COVID? Sí, aunque sí que es cierto que mira, oye, pues quizá hacer la cuarentena con tus colegas del Erasmus era más guay que estar encerrado en casa. Claro, las fiestas en casa clandestinas que nos pegábamos. ¿Bailabais? ¿Bailábamos? ¿Hacíais las coreos de las terrazas? ¿Cómo? Ah, las de la cuarentena. ¿No salíais a la terraza? Es que aquí dices... Sí, en Barcelona. No. No, es que mi calle ponía... Bueno, es que no tiene nada que ver con el tema, pero mi calle ponía música a los vecinos. Pues qué majos. Nos poníamos todos a bailar. Gran barrio. No, no, no. Sí. No, me paso. Solo salí a aplaudir. Bueno, pues... Pues nada. Entonces, como... No, no. Ah, vale. Perdón. No, no. Dale, dale, dale. Y qué... A ver, ¿qué te compraste? Porque esto es importante. Es que a Paula le encanta este tema. ¿Compraste de todo? Sí. Sí, muchas cositas que yo pensaba, claro, al contrario, que tú no me voy a quedar, me voy a quedar, me voy a quedar mucho tiempo, no sé qué, quiero... Yo me quería sentir cómoda en mi cuadra, en mi pequeña zona de confort. Entonces me compré una lámpara, me compré para organizarme los lápices y no sé qué cuadritos también de decoración. Qué mono. Sí, 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 sí. Es que tú... Y tema de utensilios, ¿comprasteis? ¿Los comprasteis con los compañeros de piso? No, por suerte, como yo era extranjera, me dieron como una caja de cartón con ollas y todo eso. Ay, mira, me dijeron estos españoles que son pobres. Toma. Yo creo que sí. No, pero está bien, Jolina. Yo lo hubiese agradecido un montón, realmente, porque... Hombre, cosas gratis y tanto. Sí, sí, sí. O sea, ¿tú tenías colchón? Sí. Yo no tenía colchón. ¿Cómo? Pero ¿tú dónde dormías, Paula? En el suelo. Servicio de limpieza, pero la cama, ¿no? Ya, ya, exacto. Además, la residencia estaba a medio acabar, que estaba como... Sí, sí, había el polvillo, tenían que acabar de... Bueno, sí, ¿sabéis cuándo acabas de teladrar que está todo el polvillo? Sí, sí, sí. De hecho, un compañero mío llegó una semana antes y estuvo sin puerta de habitación. Menos mal que no había mucha gente, entonces... No te creo que dormía sin puerta. Porque todos los belgas venían a la tercera semana, antes de la bienvenida de los Erasmus. Entonces, claro, como ellos venían a la tercera semana, todo lo hicieron como para... O sea, que la obra estuviera acabada para la tercera semana, en vez de... Un poco ratas, ¿no? Un poco ratas, sí, totalmente. Yo siendo catalana, bueno, un poco acostumbrada, pero los otros que eran andaluces, pues jolín, ¿sabes? Claro. Y sí, me tuve que ir a comprar un cojito. Qué fuerte me parece esto, ¿eh? Sí, sí. Por eso te quería preguntar que cómo gestionaste el tema. Claro, la cosa es que hablando de independizarse allí en Reino Unido, todo el mundo a los 18 años se va de casa. Que no sé si lo sabéis. Sí. Porque allí tienen becas. O sea, allí el gobierno invierte para que los estudiantes puedan estudiar en la universidad. Igualito. ¿Sabes? Entonces, claro, si tú eres de Londres, te vas a Birmingham. Si eres de Birmingham, te vas a Manchester. Si eres de Manchester, te vas, yo que sé, a donde sea. Claro, nunca te quedas como en la ciudad en la que vives, ¿no? Te vas de tu casa con 18 añitos. Y claro, pues los ingleses hacían mudanza con sus padres en plan, pues a lo mejor tres horas, cuatro horas en furgonetas con cajas. Entonces, mis compañeros ya tenían todos los utensilios que necesitaban. Por eso a los extranjeros nos daban cosas. Claro, yo viví mucho esa experiencia. O sea, era como ir al zoo, ¿no? En el avión a mí no me cabe todo esto, ¿sabes? ¿Te imaginas con la sartén o no? ¿Os enviaron cajas de comida o...? ¿Quién? Bueno, claro, es que tus cajas muy lejos. Sí, tuve algunos amigos que sí, por la cuarentena, ¿no? Ah, no. Yo sin cuarentena, a mí es que... ¿Que te enviaban tuppers? No, mis padres me enviaron una caja con fuet y jamón. ¿Pero por ahora no te podías estar seis meses sin comer fuet? No. La verdad es que no. Lo echas mucho en falta. Es que tú piensas, no, la familia, la comida. No, 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 sí, sí. Y bueno, lo caro que es, porque claro... Te ayuno con mi queso en seis meses. No hay. Dios mío. Y tampoco había pan. O sea, una barra de pan no. Barra de pan no existe. Claro, es que eso sí, de arroz, te hinchaste. Coño que sí, me hinché. 14 kilos. ¿Y eso que has dicho que salía más rentable ir a restaurantes? Sí. En vez de supermercados. Sí. Porque es muy cara la comida de súper o muy barato. Sí, o sea, la verdura es como muy cara, la fruta es muy cara y la comida que tienen es como extraña. Muy ya te como. Sí, sí. Todo muy bien pasado. Es que os podía enseñar fotos de todo el súper, era todo ya... O sea, 50.000 tipos de ya te como. Preparados, sí. Entonces está petadísimo de restaurantes, pero cuando digo petado es que la ciudad es un restaurante en sí. Claro, y eso... Entonces es muy barato. Vi el otro día un chico que estaba en TikTok, o sea, en Corea, no sé si lo has visto alguna vez, y siempre hace vídeos yendo a restaurantes. Ay, no sé. Pues venga, esa sería Sara de Lasmos. Tía, es que si hubiese descubierto... Es que mira, yo era muy negada para el TikTok, porque claro, antes TikTok era musical. Únete, únete, sí, sí, sí. Y yo tenía la mente de que mi hermana era la que usaba musical y hacía como vídeos así. Los nenes. Sí, y ya. Entonces yo estaba en TikTok, ahí en TikTok, yo estaba en Corea y decía, yo no me voy a instalar esta mierda. Entonces luego llegué, empecé a ver el TikTok de mis amigas y dije, uy, aquí hay... Me toca, claro. Y ahora sí, pero tío, si hubiese descubierto TikTok, podría haber hecho contenido coreano. Y a la gente le gusta mucho, porque les gusta ver, viajar, vivir fuera. La gente que puede independizarse, pues... Sí, 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 sí. Es que tú lo has petado justamente. Sí, 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 sí. A raíz de esto. Es que nos encanta romantizar. Antes de irme tenía menos de 400.000 seguidores. Bueno. Pero acabas de decir 400.000. En TikTok. Pensaba que iba a decir 400. Sí, 400. Yo en TikTok tengo 317. Ya, hombre, pero es que yo ya llevo desde hace un año y medio, un poco más de un año y medio. Yo ya me creé las redes y luego me fui de Erasmus. Entonces ahí también mucha gente se unió a la pequeña comunidad que tenemos. Y después de volver del Erasmus, bueno, después de la experiencia, ¿cuántos seguidores hasta...? Ahora tengo 820.000, más o menos. Madre mía. Un poquito más. ¿Te imaginas de reunirlos? 400 personas de más ahí enganchadas al Erasmus de Laura. La cosa es que ya no estoy de Erasmus, así que he tenido que cambiar el contenido. Claro. Bueno, claro, porque ahora, ¿con quién compartes piso? No, claro, estoy con mis papis. ¿Compartir piso con los padres? Hemos vuelto a casa. Como un tema del que no se habla. Al volver con tus padres. Se nota. Más que nada porque cuando te vas, te independizas, tienes tu horario. Y más si te vas de Erasmus, porque eso es un no parar, de quedo aquí, quedo allá, viene una amiga, me voy yo, voy de fiesta, no sé qué. Luego vuelves a casa y para ellos está todo normal, la rutina normal. Tienes que avisar de cuándo te quedas a comer, cuándo te vas, cuándo estás, cuándo no. Y eso es como... Y luego la decoración. Yo lo siento. Pero mis padres no saben decorar. Claro, es que no puedes decorar. Yo tengo unas ganas de tener mis cubiertos bonitos. Mira, tú no te vas porque no quieres, Paula. Sí, sí, sí. No, no puedo. Realmente es que cobro lo que cuesta el alquiler. Es que yo quiero vivir sola, como todo el mundo. Ya. Bueno, ya. Que no, que compartir piso está bien. Yo agradecería compartir piso aquí porque lo he hecho fuera, pero eso, con gente así que puedas crear un grupo chulo de amigos. Es que yo volví del Erasmus, estuve dos semanas en casa de mis padres y dije, no, no, no. Yo aquí no me quedo. Y me busqué, bueno, trabajaba contigo. Evidentemente. Vivimos juntas como un poco el volver del Erasmus. Sí, es verdad. Tú me acompañaste en mi vuelta. Sí, sí. Claro. Bueno, ahora están dando unas ayudas, tengo entendido, para gente joven, ¿no? Creo. Sí, 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 sí. Sí, están dando unas ayudas, sí. No sé, yo he ayudado a poco. Aquí seguimos. Informados. Exacto. Hay que, sí. Y bueno, seguimos un poquito con la temática. ¿Qué era lo que más te gustaba vivir allí en Reino Unido? Bueno, de estar ahí compartiendo piso o del país en sí, porque al final no deja de ser vivir en un estilo. De compartir piso, la libertad, la independencia, tal, gestionarte tú y del país. Es que lo tengo que decir, allí cada uno hace lo que quiere y va como quiere. O sea, aquí en Barcelona, en España, no lo tenemos asumido, pero es que criticamos y juzgamos un montón a la gente. Y allí las... ¿Sí? O sea, allí cada uno iba como quería y le daba la gana, de verdad. Y yo veía que la gente no se miraba de fiesta, no se miraban tanto en plan las apariencias y todo eso. Cada uno mucho más free. ¿Te gustaría volver a vivir allá? Sí, lo que pasa que por el tema del Brexit, con el visado y tal... Es verdad, es una movida. Es que estos ingleses, claro, es que no paran de poner impedimento. No, no, no. Que yo quiero ir. Sí, sí, sí. Claro, como estudiante, como es un acuerdo entre unis y tal, es más fácil el visado de estudiante y tal. Pero como trabajadora, no. Claro. Eres una inmigrante que tiene que pagar un visado, todo el rollo. Es que vas con la etiqueta de español, pobre, en la frente. Sí, 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 sí. Las cosas como son. La he cagado con el Brexit. Ya. ¿Desde aquí? Sí. Que es broma, vivo a Movistar. ¿Qué iba a decir? Ah, sí. ¿Y tenéis algún dramote viviendo con gente...? ¿Dramas? Uy, ha abierto los ojos, Laura. Cuéntanos. Lo voy a contar porque como son ingleses no me entienden. ¡Vamos! Pero sí, sí, sí. A ver, es que eso, como os he dicho, había una welcome week y ahí todo el mundo acaba... Wasted, acababan bebidísimos, en plan, reventados. Encima son críos de 18 años que no han tenido nunca fiesta. Pues uno de ellos, yo me lo traje conmigo a una fiesta de españoles y me traje a dos compañeros. Y entonces uno de ellos se tragó cinco vasos de vodka sin hielo ni nada. ¡Dios mío! No había nunca salido de fiesta porque además era granjero, tenía una granja. ¡Ay! No era urbanita. ¡Maldón! No, no, no. De verdad, en plan, era como estaba descubriendo la La City en Birmingham. Claro, claro. Y el chico se volvió loquísimo, además medía, bueno, era como, le llevábamos en la montaña porque era enorme, ¿vale? Y lo tuvimos que llevar a rastras hasta mi casa, hasta nuestra casa, y se meó en los pantalones. ¡No! Y se meó en las escaleras. O sea, estaba desmayado y se meó en los pantalones. Y fue la primera semana, entonces a ella le cogí un poco de tirria. ¿Era el que se encerraba en la habitación? No, era otro. Es que me tocó una buena. Tuve la lotería con mis compañeros de piso. Y mira que son cinco, una es de ella, la otra es el que se encierra y la otra es el que se mea. No quiero saber los otros dos. ¡Madre mía, tremendo! ¡Jolín! Y luego, para que luego digan, ¿eh? De nosotros, la Spanish People, ayudando. ¿Y vosotras qué? Sí, cuéntanos, Sara, dramas. Dramas, a ver, no es un drama, pero yo es algo que recuerdo como... O sea, aún tengo que ir al psicólogo para tratar esto, porque yo soy una persona muy pudorosa. O sea, mi madre no me ve las tetas desde que tengo 12 años. Vale. Entonces, hace como tres meses yo estaba duchándome en mi piso de aquí. Y mira que yo, como veis, yo no me depilo los sobacos. Y ese día dije, hoy me apetece depilarme. Y yo me puse a depilarme toda la chota. Y en esto que estoy... Claro, es una posición un poco que no es atractiva, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco de pérdida de dignidad. Sí, estás haciendo un poco acroyoga. Horas vulnerables. Exacto. Total, que de repente... Bueno, mi compañera de piso tenía un cólico nefrítico. Y en ese momento decidió ir... Decidió que necesitaba vomitar. Vale. Y me dice, ¡Sara! Y yo, ¿qué? Dice, que tengo que vomitar, aparta. Yo, no, Violeta, no, ahora no entres. Y de repente... Porque, claro, hay una mampara de cristal que se ve... Aquí está mi ducha y lavado. Y la tía entra y yo, con todo el gato muerto aquí... Y ella... Y yo, Violeta, no mires, no mires ya. No miro, no miro. Vale. Acaba de vomitar y se va. La confianza... Claro. Y yo... Claro, yo llevaba cuatro meses en este piso. Quiero decir, somos amigas, pero tampoco tanto. Sí, sí, sí. Y de repente, claro, yo atacada contra la pared así, reflexionando sobre lo que ha pasado. Y viene la vecina y me dice, ¡Sara! Y yo, ¿qué? Y dice, que tengo que entrar a por papel. Y yo, ¡no! ¡Qué estampa! Más bonita. Pobre. Y entra ella, que yo ni la conocía. Y entra por papel para dárselo a Violeta. Y yo, o sea, nunca más me he vuelto a depilar. Esa fue la última vez. Y por eso, Sara, no se depila. No es por vosotros, señoros. Es por traumas. Es por las compañeras de piso. ¡Guau! Simplemente es que el baño... Quizás lo que más... Pero no había pestillo. ¿O no lo querías poner? No, es que no hay pestillo. Son puertas correderas. Es que se pasa de moderna. Siempre lo decimos. Ay, hay una intimidad, ¿eh? Yo... Y hay desde entonces que cuando me ducho, me ducho con miedo. Ya. Vaya. Como que pongo la oreja. Sí, sí. Siempre en tensión. Nunca sin. ¿Tú, Paula? Bien. Yo... Bueno, nosotros teníamos un chico, un compañero que iba siempre pasado. Pero ya no de tema alcohol, sino de esta droga que siempre mencionamos en este podcast. Empieza por C y acaba por A. Y sí, por O. O Aína. O Aína. Y... Y claro, la liaba mucho porque se volvía muy agresivo, daba... Bueno, sí. Entonces tuvimos algún percal con esta persona. Y luego también, esto lo voy a decir, ¿vale? Yo tengo amigos belgas que son un amor, desde aquí un saludo, porque sé que me escuchan aunque no entiendan nada de este podcast, pero he de decir que... O sea, pero... Sí, se lo ponen. Se ponen Spotify. De fondo. Son la cuota. Son la cuota. De fondo. De hecho, van a escuchar el anuncio de Movistar y no sé si lo tienen allí. Apoyando. El caso es que ellos eran un amor, pero en nuestra residencia, los dueños obviamente eran belgas, y yo notaba que había cierto... Bueno, como que a los españoles nos trataban peor que a los belgas. O sea, si pasaba algo, si algo estaba sucio, siempre nos iban a echar la culpa antes a los españoles que a ellos. Y eran ellos, y eran unos perlos. O sea, los guaros eran ellos. Sí. Sí, sí. De hecho, éramos solo tres españoles en esa residencia. O sea, que te tocaba pringar. Bueno, éramos cuatro. Y éramos limpísimos. ¿Por qué has excluido al cuarto? ¿Qué le pasa? Porque no nos llevábamos tanto con él. Pero ya los españoles. Es de Andorra. He recordado, digo, ostras, que me falta este. Es que no era del grupo, pero iba a su bola. Existía. Sí, sí, ¿no? Estaba ahí el boli. Y que era súper majo. De hecho, es de Barcelona. ¡Ah! Un besito. Un saludo. Un besito a Mart. Ya no hablo con él desde el Erasmo. No, no, ya. Está claro. Pero mis otros dos amigos, mis otros dos compis... Jolín, éramos limpísimos, de verdad. ¿Dinámicas? Sí, vamos con dinámicas porque nos quedan diez minutitos. Bueno, lo ha preparado Paula. Sí. Por primera vez, la historia del podcast es lo que hay. Siempre cuando acabamos el podcast hacemos como dinámicas para que sea esto un poquito más entretenido y no escuchar a dos tontas. Dar la tabarra. Entonces, bueno. Vamos con la de escoger... Sí, vamos con lo de... Vale. ¿Has preparado unas frases y tienes que escoger entre una cosa o la otra? Vale. Relacionado todo con el compartir piso. Exacto. Erasmus. Tú primera, Paula. ¿Hacer la compra conjunta con los compis de piso o separada? Claro, es que tú... Hombre, yo la hice separada, pero recomiendo conjunta. Vaya. Es que hay cosas que se tienen que aprovechar, ¿no? El papel de váter. Claro, es que comprabas el aceite que era tuyo. Eso es. Bueno, pero ellos cocinan con aceite. Es que sí, a veces las cosas caducan. Las cosas frescas caducaban, claro. Yo me compraba pescado o salchichas, un pack de seis salchichas, claro. Se caducan. Entonces yo creo que conjunta. Sí. Pero sí hay confianza y no sé, que nadie sea mangui y tal. Claro, que sea equilibrado. Exacto. La gente cogiéndose el pescado y tú comiendo tortitas de arroz. Me han quedado las tostadas. Vale, siguiente. ¿Cenar juntos de vez en cuando o siempre a tu bola? A cenar juntos alguna vez. Que tampoco lo hice, pero yo me sentí muy sola. Es como lo que te hubiese gustado. Sí. Cada uno tenía su horario. Entonces, pues, si coincidías bien, y si no, no, la mayoría de veces ni coincidías. Pero sí, alguna cenita que otra, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Seguías los horarios de allí o cenabas a la hora española? Hora española, pero te voy a decir que allí alguno... Sí que había alguno que cenaba a las seis, pero la chica, yo me acuerdo que a veces cenaba incluso más tarde que yo. Eso del horario inglés es un poco mentira, ¿eh? Estudiantes. Estamos desmitificándolo. Puede ser. Pero no hacían siesta, ¿verdad? Sí. ¿Hacen siesta? Claro que sí, pero si es que la... ¿Hacen siesta? Los que no hacemos siesta somos nosotros, que por el horario no se puede. Claro. ¿El horario de trabajo con la barrigueta llena todo el mundo lo hace o no? ¿Alguna que otra vez? Sí, sí. Y nos lo atribuyen todos nosotros. De hecho, en... Españoles, vagos, sí. Total, en Bérgica hay una sangría que se llama La Siesta, solo digo eso. La marca es La Siesta. Vaya. Vale, a ver, punto de reunión. ¿En la habitación de un compi o en el comedor? En el comedor. En espacio público, ¿no? Y ahora que digo esto, en cuanto a cuando se hacían fiestas, ¿os gustaba organizarlas en vuestra casa o intentabais que se organizaran en las otras? ¡Fuera! En las otras, siempre. Fuera, que no va fuera lo malo. El suelo pegajoso. No, no, no. Vasos rotos. Uf. Sí, sí, sí. El baño asqueroso. Además es que mi resi era pequeña, entonces a mí me interesaba la gente que estaba en las otras resis. Claro, más guays, yo igual. Sí, sí, sí. Algunas resis tenían zonas comunes, pero comunes, comunes. O sea, como los hoteles que tienen los lobbies así con sofás y no sé qué, que no son habitaciones así. Entonces íbamos a esas cosas. Hostia, qué guay. Qué guay. Claro, más guay. Sí, sí. Joder, qué pro. Vale. ¿Comida por estantes en la nevera o todo esparcido, pero etiquetado? No, por estantes. Quizá menos justo, pero a mí me tocó buenos estantes, entonces... ¡Ah, amiga! Sí, yo creo que también por estantes es que es más fácil, ¿no? Sí, más visual. Y tal, vaya movida, ¿no? Ya, ya todo el rato poniéndolas. ¿Te lo has apuntado tú? Sí, lo he puesto porque sé que hay gente que lo hace. ¿Ah, sí? Yo en casa obviamente no lo hago porque vivo con mis padres. Muy Sheldon Cooper eso, ¿eh? Total. Es un poco estar un poco más para allí que para aquí, ¿eh? Sí. Y luego alguna que nos queda para aquí, lavadoras conjuntas o separadas. Yo la ponía cada uno separada, pero porque era eso. Ibas afuera y la hacías. Yo creo que separadas. Porque mira, justamente ahora llevo el bikini de mi compañera. Onda, onda. Porque se mezcla todo, se mezcla todo. Y más si sois chicas. Claro. Entonces, sí. Bien, bien, bien visto. Separado, pero entonces hay que esperar a que tengas ropa. Hay que acumular. Sí, y eso se nota muchísimo, ¿eh? Yo la ponía cuando se me acababan las bragas. Cuando se acababan las bragas era hora de ponerla. Es el momento, es el momento. Yendo a la lavandería sin las bragas. A mí con la lavadora me pasó una cosa y es que era una cosa loquísima. La lavadora parecía sacada de Shin Chan. Y yo solo digo que cuando la ponías, de lo que se movía, eso le evitaba. Ostras. O sea, al día como así. Tremendo. Lavé las sábanas dos veces. Muy bien. A mí lo que me pasaba en la lavandería es que eran estas lavadoras industriales y no calculaba bien el programa que tenía que poner. Y más de una vez me salió un jersey ya para el tamaño de bebé de tres meses. A mí también se me encogió la ropa. ¿Cuánta ropa muere en el Erasmus? Sí. Entre que engordas y se te encoge. El precio a pagar. Sí. Exacto. Muy bien, pues hasta aquí esto. Llegamos, estamos llegando al final, por no decir hemos llegado al final. Tenemos dos minutitos por eso, aún más. Vale. ¿Podríamos hacer una mención a Movistar aprovechando estos dos minutos que nos quedan? Porque me acaba de poner por nuestro productor un cartel diciendo algo de Movistar, hija de puta. Pues aquí lo digo. Joder, una giga. Una giga, aprovechad. Que ya está bien, ya está bien, que ya no voy a decir nada más de Movistar. Laura, es tu momento de decir tus redes. De decir todo lo que tú quieres. Sí, momento de tu autobombo. Ah, pues muchas gracias. No sabía que me podía hacer aquí. Vaya, hombre. Todo lo que tú quieras. ¿Quieres pegar un baile? ¿Y a qué has venido? No soy de trens de baile, yo soy más de hablar. Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Mis redes, lauritz, con tres zetas. Bueno, ya me buscáis. Y te cuento mi vida, soy Virgo, que muy original. En TikTok. Sí, sí, sí. Quien me quiera seguir, cuento mi vida, mis vainas, Barcelona, experiencias, viajes, todo eso. ¿Qué es lo que nos interesa? Sí, mira, yo me estoy pasando el lifestyle, si lo has visto en mi Instagram. Sí, también cuenta su vida. Laura ha estado en Nápoles y nos ha contado su viaje. Pues muy bien, oye, porque te seguiremos. ¿Tienes en mente independizarte próximamente? Hombre, cuando vea que me salen los números a la primera. Pero primero tiene que haber un fondo, sí, sí, sí. Claro. Es que ser creadora de contenido, mucho se critica. Sí, sí, pero luego habrá unos cuantos que están en la fama, pero los demás estamos ahí intentando... Es que, que digas que no estás en la fama con 800.000 personas detrás tuyo. O sea, yo tengo 800.000 personas detrás tuyo y creo una secta. O sea... No, no, pero es muy fuerte. Esto tendremos que hablar en otro episodio. Sí, sí. Así que nada, marcas, ya sabéis. Movistar. Aquí está Laura también. Gracias. Exacto. Bueno. Venga, eso es. Bueno, pues, Laura, muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis, si queréis contenido de lifestyle, de su vida, tanto en UK porque podéis mirar los TikToks anteriores, pues aquí la tenéis. Y nada, y a nosotras también nos tenéis, ¿eh? Sí. Estamos en TikTok, en Es lo que hay, podcast, y cada lunes y cada miércoles en YouTube y en Spotify a las 5 de la tarde. Muy bien. Con código nuevo. Sigue, dale, dale. Así que nada, ¿no? Eso es todo. Desde aquí os animamos a que... ¿No tienes que dar gracias a la gente? Sí. Ah, vale. Bueno, no, y que nada, y que si compartís piso, pues que nos lo cuenten en comentarios también. Y que si alguien se quiere compartir piso conmigo, porque con esta persona no lo pienso hacer. Que, Paula, que quiero compartir piso contigo. Bueno, que sí. Que muchas gracias a BCN Radio Hub por darnos un sitio donde grabar. A Aleix, nuestro técnico, y a Paul, nuestro productor de hoy. A mí esto es de beso. Esto es para los que lleven Airpods y estén escuchando ahora el Spotify. Ha sonado un poco de ASMR. Ha sonado muy jugoso. Voy a hacer ASMR en TikTok ahora. Ah, pensaba que decías ahora, ahora. No, me lo voy a hacer de ASMR. Va, va, va. A mí me relaja mucho. ¿Ves? Confesando cosas. Si es que... Personas sensibles les gusta ASMR. En fin, pues eso es todo, chicos. Chicas, chiques. Ale, un besito y yo qué sé, que os den por culo. Adiós. ¡Chale! Adiós. Adiós. ¡Gracias!